Nos encontramos en la planta industrial de Bridgestone Firestone de Argentina. Hemos hecho una recorrida interesantísima por esta planta, que creo que tiene 100.000 metros cuadrados, tiene 1.100 operarios, trabaja a tres turnos. Un ejemplo realmente, exporta una gran cantidad, también trabaja para fábricas con repuesto original, el neumático. Y hay algo que yo le había prometido a Agustín Pedroni hace mucho tiempo, que era algo que es casi único en el mundo, por lo menos con Bridgestone. Y es que tiene aquí un colegio y una universidad, adentro de la fábrica. Y estamos con el señor Jorge Pedroni, que es un poco el responsable de todo esto, para que nos cuente en qué consiste esto. Porque aparte de que Bridgestone, ya le hemos hecho mil notas y vamos a las inauguraciones, y ustedes saben que es uno de los mejores neumáticos del mundo, y creo que es el número uno en ventas y todo esto. Acá Agustín ha hecho una tarea improba respecto de muchas cosas. Por ejemplo, esta es una de las empresas donde la gente prefiere trabajar. Eso es un gran honor además, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Empezamos esta actividad de educación, capacitación y entrenamiento hace 15 años atrás. En el año 2003, post crisis 2001, de aquel momento, el directorio de la empresa decide abocarse a capacitar a la gente en forma muy intensa para generar un valor económico agregado a la parte industrial y, bueno, comenzamos con conexión con distintas universidades del país. Hoy tenemos 10 alianzas estratégicas con diferentes universidades y esas alianzas nos permiten ofrecer a nuestra gente que trabaja aquí, acá se centraliza la parte de planta y la parte administrativa comercial también. Así que estamos hablando en total entre las 1.100 personas que usted mencionó, el resto también empleados administrativos y comerciales, ofrecerles la posibilidad de evolucionar a lo largo de la vida profesional, en el ciclo de vida profesional contribuir a la formación de esta gente. Y hoy tenemos la suerte de contar con un bachillerato para adultos una tecnicatura superior universitaria que tiene orientación hacia nuestros procesos productivos y una licenciatura también en procesos productivos. Hemos ofrecido a nuestra gente en estos 15 años ya tres programas diferentes de posgrado, uno en desarrollo gerencial y el otro en liderazgo sustentable. Esto es una parte del esfuerzo que está dirigido a la formación de nuestra gente y en alguna medida también contribuir con Latinoamérica y con las filiales que están en las Américas de Bridgestone. Esto es, tenemos la suerte de contar con un egresado de Costa Rica porque gracias a la educación a distancia, hoy nos permite hacer estas contribuciones también. ¿De todos estos años cuántos egresados tienen? Tenemos 508 con un diploma nacional oficial. Señora, podrá haber visto que es un docente nato, ¿no? Realmente, además le gusta lo que hace, es un entusiasta. Y esto ha sido premiado en Japón, ¿no es cierto? Todo esto con un premio que intervienen 7.000 civilizales de todo el mundo sacaron el primer premio. Sí, sí, tuvimos un honor al recibir una distinción de Bridgestone-Japón. La corporación nos distingue como uno de los siete proyectos más importantes a nivel global. Esta experiencia que estamos realizando aquí en Argentina, hoy ya tiene su réplica en México y en España están estudiando la posibilidad también de desarrollar un centro de estudios como este de acá. Así que estamos muy contentos con la evolución que hemos tenido y con un panorama muy positivo para el futuro. Muchas gracias, realmente, muy amable y lo felicitamos también. Muy atento, muchas gracias. Señora, no cambie de canal, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.